Sergio Pérez ganó el gran premio de Sakir en Bahrein, en una cátedra de carrera en donde tuvo que venir de atrás un par de veces, incluso quedando último y después recuperando posiciones para llevarse el circuito. Checo confirma su gran calidad como piloto y Racing Point sumó un triunfo importante en el campeonato de escuderías. Este es el primer jefe que gana Sergio en su carrera en la Fórmula 1 y el segundo podio de esta temporada llena de polémicas y tensión con su equipo. México celebra al piloto Tapatío que ha pasado a la historia del automovilismo y pone su nombre junto a leyendas como los hermanos Rodríguez, Adrián Fernández y los grandes pilotos que han corrido en la Fórmula 1. Tras consumar la victoria, el piloto de Racing Point se mostró muy emotivo. Y no es para menos, pues no pudo contener las lágrimas al escuchar el himno nacional. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.